Buen día, Baridón. Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Quién está ahí con usted? Zulmona. Ok. Mi perrita. No es perrita, Belén. Pesa 200 kilos. No es perrita, es gigante. Bueno, pero ella se autopercibe cachorrita. ¿Cómo andá, doctora? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Muy bien. Muy bien. Lleno de actividades. Es verdad. Sí, yo... Es verdad. Yo estuve en alguna de ellas. Estuviste en algunas de ellas, es verdad. Muy bien. Todas muy divertidas. Todas muy divertidas, exactamente. Bueno. Doctora, ¿tenemos una invitada en el día de hoy? Una mega invitada. Mira vos. Mega invitada. Mira vos. La señorita Rocío Colomina. Rocío Colomina. Hola, Rocío. Buen día. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Ahí te dejamos. Vos quédate mostrándote a vos, que eso es lo importante. Ah, estamos en vivo la gente de la Marcha 420. Hola. Y acá también la gente de Reprocan. Bueno, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá disfrutando la recta final previa al evento. Muy bien. Sí, he visto, ya miraba los flyers de la marcha, ya anunciando las diferentes presencias, anunciando cosas que no se hacen en Bahía. Por ejemplo, va a estar la doctora hablando de una charla de cómo cuidarnos, control de daños, etcétera. Cosas que, por ejemplo, no se hacen en la ciudad. Cosas que comúnmente no se hacen y que no se hacen de la manera que se van a hacer. ¿En qué momento estamos de la organización de la marcha, del evento? Estamos con todo ya listo, organizado. Estamos a full con la difusión, que es lo que más hace falta ahora para tener un buen marco de público y para que llegue esto a oídos de todos. Estamos ya con toda la que es la parte cultural, armada y organizada. La parte de contenido también. Estamos ultimando detalles con los stands. Así que, nada, ahí estamos. Ahora estamos prontos y dispuestos, listos a atajar lo que va a surgir a último momento. El resto ya está todo perfectamente coordinado y organizado. Don Rocío, nosotros conocemos la parte de la doctora y cómo ella se ha vinculado con el tema cannabis en el último tiempo. Vos entiendo que sos acompañante terapéutica. Hay ahí un punto de contacto. Tengo otros amigos y amigas que son acompañantes. Y el punto de contacto tiene que ver, imagino yo, con el cannabis medicinal, gotas, etcétera. Nació todo ahí, correcto. Sí, sí, nació todo ahí. Hace unos cuantos añitos atrás era bastante difícil para las mamás que cultivaban sostener sus cultivos porque ya estaban identificadas de alguna manera. Entonces era bastante común que, llegada la época de cosecha, justo las allanen. Mirá, qué raro. Empezó a faltar un nene en la escuela donde yo lo acompañaba y con total y absoluta sinceridad, cuando me acerqué a preguntarle a la mamá qué pasaba, me contó que no lo estaba mandando porque no estaba pudiendo hacer el tratamiento por esto que le había pasado hace un tiempo atrás, que le habían allanado y no le había quedado materia vegetal. Entonces le ofrecí mi casa para que empiece a cultivar y así fue como empezamos. Así conocí la planta. Y ahí en ese momento me imagino, bueno, ahora ha cambiado un poco. Por suerte tenemos una nueva legislación que le permite, no solamente a las personas que lo usan de manera medicinal, sino también recreativa, de poder tener sus plantas, pero también te jugaste una medio complicada. Porque a ver, si a ella como madre, porque sabían que justo estaba cosechando y la allanaban, vos tampoco es que estabas muy a salvo. Claro, no estaba muy a salvo, pero bueno, vivo en una zona donde la verdad es que yo en ese momento vivía en un interno, ahora después pasé a vivir en una casa donde es vecino, al lado de vecino, al lado de vecino. O sea, es imposible que alguien vea de afuera las plantas, que eso era algo de lo que me preocupaba. Vivía sola con mi hija, no tenía que dar explicaciones. Y la verdad que tenía la tranquilidad que nadie me iba a vincular a mí con la planta en ese momento. Miedo sí, un montón. Tuve muchísimos miedos, de hecho le di explicaciones a todos los vecinos de lo que hacía para no tener problemas con nadie en ese momento. Y en ese momento los vecinos, ¿cómo lo tomaron? Por suerte tenía muy buena onda con mis dos vecinos de los costados y la verdad lo tomaron bien. Se les explicó la verdad, no hubo problema. ¿Cómo fue el transcurso de todo ese tiempo? Imagino has estado a tiempo cultivando, cosechando y generando un vínculo diferente con ese paciente. ¿Se dice? Perdón, acompañante. Usuario, persona acompañada. Ok, bien. Soy una bestia, yo por eso lo aclaro. No, no pasa nada en realidad. No, bueno, hiciste la pregunta. Lo identificaste, que eso es un montón. Sí, sí, lo pudiste detectar. Está buenísimo. Porque por ahí hay una asociación con el modelo médico hegemónico que no es el que transitamos los acompañantes. Bien. Nada, sí, empecé a cultivar, pero esa persona dejó de ser mi usuaria y el día de hoy sí, seguimos teniendo un vínculo re estrecho. Hace unos días estuvo acá el viernes más precisamente la doctora Gigliani y hablábamos del CAPREC, hablábamos de lo que está pasando en Bahía Blanca. Imagino que ha pasado un tiempo cuando vos iniciaste este vínculo con este usuario. Mucho, sí. Más allá de las normativas vigentes actuales, ¿qué notas que haya cambiado en Bahía? A nivel social, poco. Tenemos que seguir trabajando un montón. A veces falta un poco de compromiso. En el ámbito de lo privado todos nos reconocemos, hasta usuarios de la planta. En el ámbito privado todos reconocemos y valoramos lo que puede hacer por nosotros la planta. Pero lamentablemente quienes tienen que hacer esto y llevarlo a los ámbitos públicos, puntualmente lo que son las representatividades, cuesta un poco más. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vos sabés que de entre las cosas que hablábamos con Gigliani, que lo he hablado con Belén también en alguna oportunidad. Sí, está horrible este mate igual, Belén, ¿eh? Está feo. Todavía yo pude averiguar este fin de semana con gente cercana. Cuando Rocco Juglar lo escucha a Croigliano que hay diferencia entre cannabis y marihuana, Rocco Juglar se agarra la cabeza y dice, ¿por qué no habré aceptado esa vez que me despidieron y me iba de este lugar? Para seguir hablando con gente. Porque va Zika y le dice qué hay que hacer, que Zika forma parte del Caprec, que está un poco más convencido de esas cosas. Va a Juglar y le dice y después a Croigliano como cuando en medio de la pandemia ha circulado por los pasillos de la Secretaría de Salud diciendo que él nos iba a vacunar. Bueno, ahora salió la vacuna del dengue, no lo escuché estar en desacuerdo, pero bueno, debe ser otro tema. Pero bueno, ¿viste? Que qué sé yo, Rocco Juglar es como la Germania y Gringer del municipio, o sea, sobre pociones sabe. Sí, sí. Y dice, che, me están cuestionando el libro de pociones, marihuana y cannabis es lo mismo. Es preocupante aparte, porque no sé, o sea, llegaron al punto, llegaron no, llegó una persona al punto de pedirnos que le digamos marcha mundial del cannabis y ahí lo podían llegar a pensar. O sea, es la marcha mundial de la marihuana, hola. ¿Y eso para qué? ¿Para mostrar el apoyo? Exacto. ¿En el consejo estamos hablando? En el consejo, sí. ¿Que no pasó al final? No, no pasó, no entendimos muy bien, te crucé ese día en la sesión. Sí, sí, estaba por ahí. Fuimos a ver qué pasaba, porque en teoría se iba a tratar, pero no hubo acompañamiento, no se trató. En realidad muy opuesto a lo que pudimos percibir y ver nosotros el día anterior, la verdad que había mucho consenso en los bloques, había mucho acompañamiento, muchísimo apoyo, cosa que valoramos un montón, pero bueno, en lo concreto no se vio ese apoyo. A ver, estamos, un segundito doctora, porque esto es lo que a mí me perturba. O sea, de un TikTok la gente puede entender que se puede morir de vacunarse contra enfermedades, que las vacunas son nocivas, pero no pueden ver un TikTok y entender que marihuana y cannabis es lo mismo. Exacto. Eso me tiene en un lugar medio complicado. Y no podemos comprender tampoco la importancia del abordaje, ¿no? Porque estamos haciendo un abordaje desde la reducción de daño. Fue una de las principales cuestiones que apareció cuando dijimos vamos a organizar la Marcha Mundial de la Marihuana. Lo primero que apareció fue, bueno, tenemos que abordar todo desde la reducción de daños, porque es un consumo de una sustancia. O sea, partamos teniendo conciencia de eso. Y si nosotros, como autoconvocados que estamos organizando la marcha, tenemos plena conciencia de eso y queremos transmitir eso, ¿por qué se lo desmerece, no? En un punto. ¿Por qué no se lo entiende o no se lo trata de analizar? O sea, llamémoslo como quieran, marihuana, cannabis, porro, mota, decíle como más te guste. Pero entendés que estamos haciendo un abordaje consciente y que eso es lo que queremos transmitirle a la comunidad. Belén, lo hemos hablado durante todo el fin de semana, me tocó hablarlo ayer día del trabajador en el asado Succession familiar que tuvimos de los Baridón Iten. En mi casa, obviamente, estoy yo y soy como el que pone la semillita, ¿no? Pero ya se habla con total naturalidad. O sea, mi abuela habla de que las gotitas de cannabis que probó con vodka no le hicieron tan bien como las que prueba con aceite de oliva. Y le recomienda a mi papá que si le duele la cintura, en vez de tomarse 5, se tome 10. Entonces, esto de lo privado y lo público, ¿en qué momento lo vamos a romper? Porque está claro que mi abuela con 94 no va a ir a la marcha y creo que tiene sus dudas con respecto a que yo fume. Pero lo entiendo porque mi abuela tiene 94 años. No puedo entender que haya funcionado y hay gente que sea enconcejal y que planteen esa diferencia. A ver, hay una frase que ya está gastadísima, pero que evidentemente no envejece porque la seguimos usando de lo personal es político. Y acá en realidad estamos empezando a necesitar desde hace rato y que lo venimos pidiendo y también desde hace rato con un montonazo de situaciones. Pero de que el Estado aparezca. Esto habla de una desidia, de una negligencia y de un nivel de ignorancia muy grande por parte de muchos funcionarios y funcionarias. Que, como el otro día dije, la Marcha Mundial de la Marihuana, que no se le va a cambiar el nombre porque a dos o tres personas les suene mal la palabra marihuana en vez de cannabis. Porque crean que son dos cosas distintas cuando es la misma planta. Es una marcha histórica que fue movilizada siempre de manera autoconvocada por parte de la sociedad. Y no es algo privado, como dijeron al momento de que la Secretaría de Salud dijo que no quería participar de un evento privado. Esto, lejos de ser privado, es lo más comunitario y popular que hay. Se hace en un parque público, de hecho. Se hace en un parque público que, gracias a Pablo Bianco, que acompañó esta propuesta y desde espacios públicos nos permitieron el sábado poder estar en el Parque Boronat. Pero lo raro es que muchos funcionarios y funcionarias gozan de los derechos conquistados por estas marchas, como son la Ley de Cannabis Medicinal, que hoy permite que una persona tenga una terapéutica de una manera legal, con aceites o productos canábicos de calidad, o poder cultivar en sus casas sin tener miedo. Entonces, me parece que tenemos que dejar un poco de lado la hipocresía con respecto a esto que decíamos de dividir lo privado, de lo público. Y también un poco la hipocresía porque, sinceramente, no estamos viendo después de dos años avances con el CAPREC, que se formó además con reglas bastante raras, como con respecto a que no pueden participar ciertos organismos de la sociedad. Ya necesitas tener o personería jurídica, y ya sabemos que eso es un trámite. Hay un montón de cultivadores y cultivadoras, usuarios, usuarias, o hasta trabajadores de salud, en los cuales yo me siento parte porque soy una trabajadora de salud pública, que estamos necesitando que el Estado se haga cargo. Y esas instancias con las que, en teoría, se formó el CAPREC, que es este Consejo Asesor de Cannabis que tenemos en Bahía Blanca, no existen. Y no estamos viendo avances que generen una mejora. Si hay avances, los tienen en secreto y no sé a quién están beneficiando. Dos preguntas, una para vos y otra para Rocío. Hoy, en términos de legislación, ya hay una legislación nacional vigente. Por lo tanto, la última nota que hicimos con SICA, creo que fue el año pasado, o a principios de este, que fue que, bueno, todavía no había semillas autorizadas. Semillas autorizadas hay a cagarse. Fueron reconocidos en la última Expo Cannabis como el municipio que implementó un plan para... Es evidente que hay alguien adentro de la Secretaría de Salud que no lo quiere hacer. Sí, por supuesto. Esto, a ver, que no se esté haciendo es una decisión política. Que no se esté haciendo... Hay alguien que no es que, ah, no lo pensamos, no nos dimos cuenta. No, no, no. Es una decisión política. Y si realmente a la gente de Secretaría de Salud, que me parecería sensato, le parece que pensar a la marihuana como una sustancia de abuso y pensar el cannabis medicinal, que me parece algo ya un poco infantil, un poco como no, no. Bueno, salgan, aprovechen que tienen a la población, usuarios y usuarias de cannabis autoconvocados para hacer justamente un evento de reducción de riesgos. Si les parece, si su miedo mayor es que la legalización de la planta y el autocultivo termine en que sea una sustancia de abuso, que aprovechen, que vayan, que trabajen, que hablen con la gente. Habrán que estar presente. Entonces, eso... Ese puesto de reducción de daños no lo aprobó la Secretaría de Salud. No lo aprobó, ni va a estar, ni les interesa, porque no les interesa tampoco en el día a día, porque tampoco en las unidades sanitarias tengo colegas o compañeros o compañeras que estén formados y estén acompañando. Ya lo dije, somos nada más dos personas. Bueno, eso le iba a preguntar a Rocío. Rocío Fréderich y yo, que estamos en tres unidades sanitarias en total. Las únicas personas que estamos realizando el Reprocan y acompañando terapéuticas canábicas. Pero, ¿dónde está el municipio formando más profesionales? Sí, se hizo en su momento una convocatoria para hacer un posgrado de la universidad, donde el municipio... Ahora, las personas que hicieron eso fueron cuatro de las cuales solo dos son médicas y ninguna de las dos está en este momento trabajando con terapéuticas canábicas. Rocío, si yo no la encuentro a Belén o no la encuentro... ¿Cómo es el nombre de Frédrich? Santiago. Santiago Frédrich, que están los dos en unidades sanitarias y no hay ningún tipo de difusión al respecto. Eso sí, lo garantizo yo porque en medios estamos y sobre estos temas hablamos. Si yo no la encuentro a Belén o no la encuentro a Frédrich, ¿cuál es la opción que tengo si... Por ejemplo, ni siquiera estoy diciendo que me voy a hacer Reprocan para uso recreativo. Tengo un hermanito, un primito o un hijito con refractaria y necesito que tome gotas. Lamentablemente tiene que pagar. ¿Cómo tengo que pagar? En el ámbito privado, tenés que hacer una consulta con un médico... Pero si el Caprec garantizó que íbamos... Si yo voy y pregunto en el Caprec y digo, ¿a quién me recomiendan? Que por lo que me dijeron no recomiendan ni a Belén ni a Frédrich. ¿A dónde me mandan? Ahí, yo no tengo idea. No sé qué hacemos. ¿Qué hacemos? Toma las gotas que le regala un vecino, le damos cualquier cosa. No sabemos dónde vienen, no hay asesoría médica. Es peligroso. Que básicamente es lo que cuestiona gran parte de la sociedad cuando se votó esta ley. Exacto. Y gran parte de las familias con algún tipo de problema médico diciendo, che, miren, estamos dando cosas que no sabemos qué son o estamos gastando... En ese momento era mucha plata. Hoy sigue siendo mucha plata, pero por ahí se consigue. Estamos gastando 50 lucas en un aceite de una farmacia para que nos lo traiga a Estados Unidos. Ley que dice que, por supuesto, hay que garantizar el acceso. Porque es acceso a la salud. Ok. Bien. O sea, lo de la marcha en definitiva termina siendo algo secundario. En este momento sí, son todos los abordajes que se hacen en la marcha. Porque la marcha es para un poco pedir todo esto, ¿no? Además, si tenemos una ley que dice que el cannabis medicinal salió en 2017 y era exclusivamente para epilepsia refractaria. Se reinterpreta la ley y se amplía pensando la realidad que es que el cannabis trata síntomas. Entonces no es que hay un listado de enfermedades. En tanto y en cuanto trate los síntomas y no haya contraindicaciones, es correcto poder indicar. Y ya sabemos que sirve para múltiples patologías. Podemos hablar de insomnio, de trastornos de ansiedad, de psoriasis, de epilepsia refractaria, de colon irritable. Es amplísimo la variedad de situaciones de salud en las que las personas se ven beneficiadas por el uso de cannabis. Y yo empujo a la gente a que la manera de acceder a esto sea en la ilegalidad. Porque no puede acceder un médico o una médica ni que los asesore con qué tipo de plantas se verían más beneficiados o beneficiadas. Ni a cultivar. Porque los estoy empujando en la ilegalidad. Entonces cuando hoy en día hay una persona que no consigue un médico o una médica para inscribirse, que no sabe que hay dos personas que lo están haciendo en el sistema público, parte de la responsabilidad de por qué esa persona cae en la ilegalidad, tiene que ver con que el municipio hoy no está garantizando un correcto acceso. Y que cuando se realizan estas movilizaciones, estas marchas donde la gente ya está autoconvocada, a la Secretaría de Salud no le interesa participar. Y no fue que no fueron invitados. Fueron explícitamente invitados. Se explicó la importancia. Fue una decisión política de no acompañar. Creo que ya nadie le sorprende igual que no quieran acompañar. Y todo el mundo se va fundamentando en esto de que ya se acompaña. Cultura acompaña. Cultura nos declaró de interés municipal. Estamos sumamente agradecidos con el Instituto Cultural de Bahía Blanca porque en ningún momento pusieron un pero al contrario. Pero bueno, como acompaña Cultura no hace falta. No, sí hace falta. Son la Secretaría de Salud. Lo que noto es que la gente que tiene otra edad y que entiende esta realidad y que son los que nunca le dijeron fumones o drogones a nadie, estoy hablando de González Casal y de Bianco, del área de Parque, es lo mismo la Secretaría que conduce Tomás Marisco, es gente que entiende que el mundo está cambiando y que el mundo cambió. Y además también, y esto ya me meto medio en mundo electoral, entienden que también hay un público votante de Juntos por el Cambio muy grande de gente con enfermedades y con discapacidad y con un montón de problemáticas que están volcados al mundo canábico y que lo están dejando afuera. Eso es lo que yo no puedo entender de la postura de acrogliano. Y no solo la gente que hoy milita la planta, no solo la gente que hoy ya entiende, ya sabe y ya la conoce. Se la tenemos que presentar a un montón de otra gente que la necesita y que tiene que poder acceder a información de calidad. Y además yo me hago bastantes preguntas con respecto a cómo eligen participar de algunos eventos, sin ir más lejos, hace poco en Bahía una de las genéticas aprobadas por el INACE es local y en el evento estaban en la foto todos. Entonces para, no entiendo, para armar negocios a nivel industrial con respecto al cannabis están, pero para acompañar a la gente no, necesitamos empezar a poner arriba de la mesa qué es verdaderamente lo que está pasando. No, no, yo creo que hay algo de lo social que decía Rocío también en Bahía. Más allá de que lo hablo, bueno, lo hablamos en este fin de semana que hemos estado con diferente gente de Belén y conversando sobre el tema. Yo para mí hay algo que le sigue ganando a todo, que es que son a los fumones, no le vamos a dar bola. Y son unos drogadictos y la verdad que si son drogadictos, que se droguen ellos, el Estado no va a estar, porque termina siendo la postura de mucha gente con la que conversé, que tiene, que está vinculada al poder, que sigue creyendo que hay gente que se muere de sobredosis de marihuana, cree en la pelotudez de que la marihuana es la puerta de acceso al consumo de otras drogas, cree que uno va a la casa de un dealer y aparece de repente un tipo como con una caja de pescar mosca, viste, y te dice, bueno, la verdad que si ya estuviste con esto, ahora probá esto. Pero además gente que no reconoce sus propias adicciones con respecto al alcohol, al tabaco o a psicofármacos. Porque sinceramente hoy, cuando hablamos de reducción de riesgos y daños, no solamente estamos hablando de sustancias ilegales, tenemos un grave problema de que no se aborda la reducción de riesgos y daños tampoco con las sustancias legales. La mayor droga de abuso que tenemos en el planeta Tierra se llama alcohol y lo consumen absolutamente todos y todas. Sí, claro. Entonces... Bueno, tenemos una concejala que dijo que no está tan bien controlar a la gente de tomar alcohol. Bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo dentro del Consejo Deliberante, tío, que es más lindo. Lo de la semana pasada fue sinceramente una falta de respeto que a todas las personas que están trabajando de manera muy ordenada, porque ¿en qué momento, Rocío, fue que presentaste la carta al Consejo Deliberante? El 8 de marzo, el Día de la Mujer. El 8 de marzo. Entonces, la semana pasada esperaron a el último jueves... ¿Y por qué nos acercamos? Porque se acercaron. Porque fuimos, nos hizo el contacto de una persona, nos acercamos a hablar con un secretario de un bloque y ahí pudimos acceder. A ver, yo insisto en esto. Me encantaría que todas estas personas con tantos prejuicios, ¿no?, que nos hablaban un punto de que si les decíamos la palabra marihuana los hacía acordarse de Rosario. Ahí quedé como en stand-by un ratito. Me costó volver a arrancar. Bueno, pero esa es la falta de conocimiento que tienen, que piensan que la guerra anar con Rosario es por marihuana. La asociación que hacen, sí, sí. No por estar cocinando drogas duras, pero bueno. A toda esta gente a mí me encantaría invitarla al día del evento. Que vayan, si quieren, con gorrita, con barbijo, así no se dan cuenta el resto de la gente que está convocada quiénes son, no sé. Que vayan y nos despiden de arriba de un auto y que vean lo que es la comunidad canábica local. Porque es familia, son profesionales, son abuelas que van con su reposera. Es gente que tiene mucho interés en aprender y en acompañar. Rocío, te agradecemos. Belén, también. No sé si tenemos información diaria canábica como hacemos en el cierre, pero les propongo a las dos que recuerden todo lo que va a ser el evento del sábado. Bien, entonces, sábado, 6 de mayo, por ahora en teoría van a ser 24 grados y va a estar suavillado, así que va a estar ideal. Excelente. Dos, dos y media de la tarde empezamos. A partir de las dos. A partir de las dos empezamos a concentrar, así que ya se pone acercando con sus mates, frutas, agua, reposeras, para compartir la tarde. Va a haber música, va a haber stand de emprendedores y emprendedoras vallenses, va a haber un montonazo de grows, va a haber gente explicando cómo hacer cultivo, cultivo hidropónico, extracciones, médicos y médicas, dando charlas a la comunidad acerca específicamente de cannabis, del reprocan, de reducción de daños. Salud mental. Salud mental, un montonazo. El colegio de psicólogos, que muy bien, un aplauso muy grande del colegio de psicólogos. Se arriesgaron y dijeron, ponemos un fichín, ya está. Un lujo. Lo ponemos. Van con un stand de salud mental y cannabis que va a ser un lujo. Excelente, excelente. Pero es terrible que las instituciones privadas, vamos a decir, o que no municipales no estén. A ver, repetimos. El Instituto Cultural acompañó, espacios públicos acompañó, pero bueno, hubiera estado muy bueno. Creo que se han perdido una gran oportunidad y que lamentablemente demostraron que no estaban a la altura de las circunstancias de que estuviera la Secretaría de Salud. Pero sí va a haber un montonazo de otras cosas. Va a haber música, DJs. Muy bien. Bandas en vivo, bandas en vivo. Yo voy a ir directo. Yo no soy de movilizar, voy a ir directamente al parque. ¿Está bien igual? Está muy bien, vamos a salir del parque. La marcha es en el medio del evento y la gente que se quiera quedar en el parque se va a poder quedar en el parque con un montón de cosas para hacer, para ver y para compartir. Ok, déjenme hacer mención a algo que hablamos con Belén antes de escuchar la música, de ir a la tanda. Tenemos un PNT también. Chicos, está muy loco el programa del día de hoy. Bueno, el fin de semana en un evento en Capital Federal, en una fiesta electrónica en Moncler, una persona consumió una pastilla y de... Perdón, Belén, no sé si está bien, yo no tomo estas cosas. Vos tampoco, ya lo sé, no estoy diciendo que la gente tome. No, no estoy vendiendo, prendiendo fuego a la gente. Pero sabe los nombres porque los ve, chicos. No sean botones tampoco. Mandarín. Sí, en teoría sería como una pastilla de éxtasis, pero en otros portales vi que decían que podía ser ketamina, pero estaban haciéndole autopsias al chico. Este chico, muy joven, murió de un paro cardíaco en el Hospital Fernández. Los amigos y amigas habían ido a este evento que empezó a las 5 de la tarde y terminaba, creo que a las 10 de la mañana, una cosa así o un poquito más temprano. Se preguntarán, señor, señora, que no entiende sobre el tema, esto también pasa en Bahía Blanca, los eventos de música electrónica, acá no estamos vendiendo a nadie porque acá no prendemos fuego a nadie con sus consumos. Lo que decimos es que hay una nueva nocturnidad. Esto que pasa en Capital, que ya es la segunda vez que pasa después de lo de los pibes que con esta pastilla que también terminaron intoxicados, se murieron 4 o 5, que no me acuerdo el nombre ahora. Lo de Time Warp. Time Warp. No es la primera vez que pasa y no va a ser la última. Y hay una fuerte movida de nocturnidad, de after y de música electrónica en Bahía Blanca y tenemos funcionarios que no entienden lo que está pasando. Por eso, hace rato que vienen diciendo que tiene que haber en estos eventos una presencia del Estado de control de daños sobre los consumos. De la misma manera que lo pidieron para el evento de la marcha canábica que no va a estar. Va a estar, pero lo terminamos organizando y gestionando los autoconvocados que armamos la marcha. Ok, por eso. Desde el Estado no va a estar. Entonces, ¿quieren en serio hablar de drogas? ¿Quieren luchar contra las drogas y contra las sustancias? ¿Quieren luchar contra los consumos? Dejen de hablar de pelotudeces que no pasan en Bahía Blanca y concéntrense en la nueva nocturnidad que hay en Bahía, que antiguamente seguramente no pasaba o era muchísimo más reducido y hoy la moda de redes sociales, de la música que consumimos y de lo que necesitamos para pasarla bien en la jodita hace que haya un montón de gente tomando sustancias que no saben qué carajos son. No, que además existen más de mil nuevas, son mil y pico, pero no me estoy acordando del número exacto, pero más de mil, hay una categoría que se llama nuevas sustancias psicoactivas, NSP, y hay más de mil que no están categorizadas, que oscilan entre sus efectos, algunos más sedantes, otros más... A lo que voy es que ni siquiera sabemos frente a qué estamos tomando. Totalmente. Y pensar que la gente no las va a tomar es de ignorar una realidad terrible. Tenemos que empezar a darnos cuenta, la gente consume estas sustancias y tiene el derecho de que haya un Estado que reconozca esta realidad y actúe sobre la realidad. La ley de estupefacientes hace que todo lo que sirve para testear estas sustancias hoy en Argentina sea ilegal. Por suerte hay un montonazo de organizaciones de reducción de riesgos y daños a nivel país donde se están movilizando, yendo a las fiestas, testeando las sustancias en las mismas fiestas, haciendo reducción de riesgos y daños, dando pautas de alarma para que si vas a consumir sepas cuándo tenés que preocuparte, cuándo acudir a un lugar seguro, cómo hidratarte, con qué sustancias no mezclar. A ver, la idea no es que acá la gente termine con problemas o con... Ah, bueno, vos elegiste hacerlo en bromate. Listo, cagate. Este chico de 27 años que falleció llegó con 42 grados de temperatura, muy tieso, convulsionando. Ahora en Buenos Aires se está haciendo toda una investigación porque en la fiesta él se perdió de sus amigos, entonces falta como una parte de esta historia. Están picando muy cerca estas balas y estamos necesitando entender que por suerte acá en Bahía se está armando una movida muy buena de música electrónica, que no hay que pensar que toda música electrónica significa consumo de sustancias. No, ni pedo, no, la música electrónica no es el problema. Pero la nocturnidad en general... Cambió. Cambió y este consumo de sustancias está a veces en esos espacios. Entonces hay que reconocerlo y tratar de ir a, como Estado, como trabajadores y trabajadoras de la salud, estar presentes y acompañar. Lo último que queremos y necesitamos es que pase algo así en Bahía Blanca o en cualquier parte, pero estando en Bahía donde sí tenemos una responsabilidad y capacidad de cambio. Se está pidiendo mucho el tema de que se forme y se capacite a las fuerzas de seguridad, pero me parece que ninguna fuerza ni ninguna agrupación es exenta de esto. También hay que capacitar enfermeros, capacitar más médicos, porque son muy pocos los que han elegido por ahí de algún modo recorrer este camino. El sistema de salud es desde el administrativo o administrativa que te recibe hasta la última persona que te ve. Si ya la persona que te recibe, vos vas y le comentás que vas por una situación así y es expulsivo, ahí ya el sistema te eyectó. Sí, falló. Entonces necesitamos que estén absolutamente todos y todas formados, desde los medios de comunicación, ni hablemos de las instituciones educativas. No, 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 claro. Bueno, Belén, Rocío, gracias. A vos. Le agradecemos a las dos. Esto ya está subido en nuestra cuenta de YouTube y nosotros vamos a hacer el recorte pertinente para subir a las redes sociales de APP. Esto fue AP Porro.